Las muchachas que te amaron A lo largo del camino Las orquestas que tocaron Tus canciones de memoria No desean el silencio Ni tampoco aquel barullo Desean y deseamos De la música es lo tuyo La perfecta melodía Las queridas armonías de tu corazón Sonoros Los que alguna vez se lancen Con su sombra y su guitarra Los que nunca se cansen De guardar siempre la calma Llegarán donde llegaste Con tu música insurgente A levantar a la gente De las sillas Y decirles Que es urgente Que se siente A vivir hoy de repente La vida Intensamente Viva Malia Viva Italia Este mundo es un segundo Donde tú eres el primero Que partiendo desde cero No delumbren la penumbra Del camino donde vino El constante movimiento De tu limpio sentimiento Paso lento colombiano Al tomar aquella cuesta Que tu estrella Dejó puesta Si te falta algún flautista Si te quedas Sin bajista Si se le dobló Si se le dobló una mano Tal que siempre toque el piano Tú ya sabes por supuesto Que aquí estamos muy dispuestos A ayudarte en lo que sea Sea tarde Sea temprano No te preocupes hermano Que la música no acaba No se engañan cuando dicen Que termina No te preocupes hermano No te preocupes hermano No te preocupes hermano No te preocupes hermano Dejó a mi